¡Suscríbete al canal! Creo que todos podríamos llegar a sospechar de que no va a seguir en el Barça la próxima temporada. Yo apuesto por esa. Apuesto como que Vítor Roque será una de las salidas inminentes del FC Barcelona. Vamos a comentar también la última hora de Nico Williams, la última hora de Dani Olmo. Y también comentaremos cositas como por ejemplo lo de Alfonso Davies, el pacto que ha hecho con el Real Madrid. También tema de Arda Guller, lo que ha decidido Arda Guller para incluso ponerse más en forma. Y aparte comentaremos que tal han ido esos entrenamientos del día de hoy. Venga, let's go. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad que sorprendió, ¿no? Porque sí que es cierto que han sonado muchos equipos para, bueno, comprar, intentar la cesión de Vítor Roque. Pero han sido clubes europeos. Lo que no me vi venir es que, bueno, un equipo de Arabia, un equipo saudí. Exactamente el equipo en el que está ahora mismo Neymar Jr. Pues estuviera interesado en fichar a Vítor Roque. Y es lo que comentó ayer después de que subiera el último vídeo de la noche. Fabrizio Romano dice, el Barça, atención, se le acercó. Al Barça se le acercó el Algilal. Y como informan los medios saudíes, está en la lista de clubes preseleccionados para este verano. Vítor Roque y su equipo tienen que decidir qué quieren hacer. Ya que el Barcelona podría estar abierto a vender a Roque. Es decir, por así decirlo, está comentando Fabrizio Romano de que el Algilal se ha intentado comunicar con el FC Barcelona para comprar a Vítor Roque. Y ahí Vítor Roque tiene que decidir si acepta lo de Arabia Saudí o no. Pero si finalmente acepta, porque evidentemente habrá mucho dinero de por en medio, tanto para Vítor Roque como para su agente, Curi. Como incluso para el Barça, donde según el diario Sport ha comentado de que el Barça mínimo pide 40 millones por Vítor Roque para que no sea un, bueno, una hecatombe, un ridículo histórico a nivel de fichajes. Entonces comentar y hypear y hacerse con los servicios de aquella gran promesa brasileña del paranaense por 30 millones fijos más otros 30 en variables. Y que ni siquiera haya jugado pues prácticamente un partido completo de élite en el Barça. Y que sin incluso confianza, ni siquiera ser testeado por Hansi Flick en pretemporada, que lo vendan a Arabia. Ese era el gran jugador que era Vítor Roque. La verdad que, pues evidentemente, yo creo que el Barça lo acabaría de reventar, su reputación. Porque de fichar por un Barça, después de toda la salsa que le han puesto, de Vítor Roque mejor que Enrique, de Vítor Roque el mejor jugador brasileño de la nueva generación, etc. Para que luego fiche por Arabia, la verdad que sería bastante ridículo. A nivel incluso sabiendo de lo que el Barça invirtió en ese fichaje. Por lo que el Barça no quiere perder dinero. No quiere perder dinero y por lo menos recuperar esos 30 millones de euros fijos que ya, pues, va poniendo poco a poco. Pero son fijos, es decir, los tiene que dar sí o sí el Barça esos 30 millones. Los variables, evidentemente, no va a llegar porque no va a haber variables posibles. Pero bueno, el tema de Vítor Roque ahora mismo está bastante caliente. Vamos a ver cómo acaba. Pero mi opinión personal es que va a ser una de las salidas seguras del Barça la próxima temporada. No sé qué pensaréis vosotros. De hecho, Fabrizio Romano también ha comentado más cositas acerca de, por ejemplo, Dani Olmo. Dice que el Barça no cerrará ningún fichaje como el de Dani Olmo hasta no conocer la respuesta final de Nico Williams. Mateo Moreto también incluso ha seguido avanzando de que el foco del Barça sigue siendo Nico Williams. Y que, pues, la operación de Dani Olmo está también viva, pero no tan avanzada como algunos quieren hacer creer. Es decir, se comentan que a través de incluso ya cuatro reuniones que ya llevan los agentes de Dani Olmo con el Barça, parece que está muy cerca. Incluso comentó Gerard Romero no hace mucho de que, bueno, de que se acabaría haciendo lo de Dani Olmo al Barça. Pero Mateo Moreto avanza de que sí, hay reuniones, hay interés, pero que sin subirse a la parra. Es decir, es una negociación que puede caerse tranquilamente que la prioridad absoluta ahora mismo es Nico Williams. Ya sabéis que el Barça tiene que meter dinero en el tema salarial. Dice el propio Mateo Moreto que si el Barça quiere a Olmo, tendrá que vender a alguien. Ese alguien, ojo, podría ser Vitor Roque. Podría ser Vitor Roque. Se comenta también que incluso Dani Olmo podría llegar a salir del Leipzig por 60 o 65 millones de euros. Esa es la oferta que aceptaría el conjunto alemán para vender a su futbolista estrella Dani Olmo. Por lo que evidentemente sabemos que el Barça no va a meter de una 60 o 65 millones por Dani Olmo. Sabiendo que incluso también está a las vísperas de un pago de cláusula de Nico Williams. Por lo que yo de Dani Olmo, que queréis que os diga, cada vez estoy empezando a dudar más. El Barça tiene la prioridad de Nico Williams. Puede que lo consigan. De hecho, en el día de hoy, bueno, el día de hoy, en el día de ayer, de madrugada, salieron de fiesta. Nico Williams y la Minyamal, bueno, de fiesta. Estuvieron en el restaurante Mosh Fun Kitchen en Marbella. Pero bueno, como que se lo pasaron bien. Musiquita, bailando, etc. Vería lógico que Nico Williams quisiera ir al Barça. Porque ahí tiene buenas relaciones con los jugadores. Porque también es un equipo que a priori tendría que ganar más. Que el Athletic Club, a priori. A priori la temporada pasada no fue así. Pero claro, Nico Williams todavía no se ha decidido. Según dice José Álvarez, ¿no? Del chiringuito. Dice que el Athletic Club estaría preparando la salida de Nico Williams. Y que el plazo del Barça, el plazo de respuesta de Nico Williams, se cierra este fin de semana. Es decir, probablemente, si estas informaciones son ciertas. Este fin de semana tendría que decidirse definitivamente. Nico Williams si marcha al Barça o se queda en el Athletic Club. ¿Vale? Así está la última hora. Vamos a comentar también noticias sobre el Real Madrid. Sobre el jugador canadiense, Alfonso Davies. El Real Madrid ha pactado con el jugador su fichaje para el 2025 como agente libre. El Real Madrid, que quería ficharlo esa temporada por unos 30 millones de euros. El Bayern se ha negado. Pedía bastante más, como casi el doble, unos 50 millones de euros. A lo que el Real Madrid no ha estado dispuesto a llegar. Por lo que incluso, sabiendo que el presidente del Bayern de Múnich declaró que no iba a darle más dinero a Davies. Terminará su contrato y cuando termine fichará por el Real Madrid. Así que, bueno, tampoco es que haga especialmente falta el fichaje de Alfonso Davies. El Real Madrid va a renovar a Fernan Mendy. Ya está por ahí Fran García. E incluso en esa posición puede jugar Eduardo Camavinga. Así que, bueno, si al final no se puede con el de Alfonso Davies. Pues bueno, ya vendrá la próxima temporada. No hay ningún tipo de problema. Y cuidado con Arda Guller, que ya os comenté el nuevo rol que podía tener el Real Madrid. Con varias posiciones de campo. Pues atención, porque Arda Guller ha decidido acortar sus vacaciones y volver a entrenar antes. Es decir, se lo está tomando muy en serio Arda Guller. Sabe que tiene la oportunidad de oro para ganarse el puesto y la confianza de Carlo Ancelotti. Va a intentar demostrar muchísimo en esta pretemporada. Así que cuidado, porque podría ser el año de Arda Guller en el Real Madrid. A ver si da la talla o se queda atrás. Y también se ha confirmado el árbitro que va a dirigir esa final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid contra Atalanta. Será el suizo Sandro Scharrer. Es el árbitro elegido. Espero que no lo alíe mucho. Y hablando del entrenamiento de hoy del Real Madrid. Bueno, pues por parte del Real Madrid completó el cuarto entrenamiento de la semana. Los jugadores que tiene disponible Sanchelotti se ejercitaron en la Ciudad Real Madrid. La sesión comenzó pues con media hora de trabajo en el gimnasio. Posteriormente, y ya con el Castilla, realizaron sobre el césped series de presión, salida de balón y definición. Para terminar, disputaron varios partidos en campo de dimensiones reducidas. En el entrenamiento del Barça, bueno, a ver, tengo entendido, al menos por el calendario que tenían, que el Barça pues tenía sesión matinal este viernes y que el sábado mañana sería único día de descanso. Pero, bueno, el Barça todavía no ha comentado nada sobre el entrenamiento. No hay noticias de si han entrenado o no o que han entrenado el día de hoy. Así que, bueno, si a lo largo del día se ven imágenes, fotografías, vídeos o detalles del entrenamiento del Barça, os lo comentaré en el día de hoy. En fin, aquí os dejo este buen JKC News. Ya sabéis que lo podéis apoyar con el botón de me gusta. Son grandes JKC News. Tengo preparado el siguiente para más tarde, así que atentos. También a mi cuenta de Instagram, JKC Live, que por ahí subo historias. Por si algún día, pues a lo mejor llego tarde algún videíto, llego más pronto, tengo algo que hacer, un sorteo, lo que sea. En Instagram lo tenéis todo. Siempre comunico y expongo de dónde estoy, ¿vale? ¿Dónde está JKC Live? Bueno, pues ayer estaba en la playa, que sigo teniendo la cara roja como un tomate. En fin, gracias por apoyar, gracias por suscribiros. Ya sabéis que más tarde más vídeos. Va a comenzar la pretemporada. Evidentemente vamos a seguir y a narrar los partidos del Real Madrid y del Barça en la pretemporada, que van a ser incluso bastante importantes, ya que hay un clásico de por en medio. Vamos a ver qué tal es el primer partido, ese primer clásico, ¿no? Entre Ancelotti y Hansi Flick. Yo creo que será muy interesante. Y bueno, en definitiva, nos veremos más tarde. Si te ha gustado, ya sabéis que lo podéis apoyar con incluso vuestro comentario para darme vuestra opinión. Nos vemos más tarde. Chao.